Hola chicos, hoy estoy súper contenta porque traigo un vídeo súper especial Y es que siempre me estáis preguntando Joder, chica fitness, cómo te mantienes tan guapa y espectacular Cuáles son los tips necesarios para estar fitness Entonces decidí escoger a un fan para poder transmitirle todo mi conocimiento Entre todos los que me escribisteis, decidí escoger a la que más lo necesitaba Lo que vais a ver ahora ha sido el reto más grande de mi vida El más grande Tuvimos una primera toma de contacto y bueno, me la llevé a un bar de smoothies Y me estuvo contando un poco todo, un poco su vida Bueno y a qué te dedicas aparte de a mover el bigotillo, eh Pues soy obesa mórbida profesional Y luego también soy DJ, pincho por España ¡Qué pincha! dice, ¡qué pincha! ¡Las bravas pincha esta! Bueno, la llevé a tomar unos smoothies finos finos Que al parecer ella también es influencer como yo Pero vamos, que le echa un ojito al canal Vaya aburrimiento No tiene ni el Draw My Life Ni el reto de la canela, el cinnamon challenge Ni el de comiendo chuches japonesas Bueno, por favor, eso no es influencer ni es nada Bueno, cuéntame un chiste, anímate, venga Mi padre está muerto Te hace gracia Que yo pensaba que las gordas eran graciosas Como que los negros corren más o los chinos Pues son más listos Porque ya que estás como un zurullo Por lo menos soy un poco maja Bueno y luego también nos hicimos unas selfies Que me lo pidió ella Porque claro, yo la etiqueto a ella Y le suben los followers Porque otra cosa no Pero buena persona Y fitness soy Me estás dando mucha vergüenza Luego me la llevé de compris A mi tienda favorita Que no os digo cuál es Porque estoy un poco enfadada con ellos Porque hasta que no me patrocinen Yo no sigo haciendo cosas gratis, ¿eh? Teníais que verla, lo contenta que estaba Con su ropita nueva Tres horas en este infierno Y cuidado que hemos comprado cositas Una riñonera Que entra aquí Mis ganas de vivir entran Porque el iPhone no Una mierda ¿Qué se lo pongo a mi prima de 5 años Con anorexia? Pregunto Otra puta mierda Summer time Summer time pone Autolesión time Me vendría mejor Qué rica Luego la llevé a mover un poquito el body Que falta le arte Para que ya fuese conociendo las técnicas más fitness 401, 402, 400 Chica, move your body No es tan difícil Venga, ahora tú Que yo me tenía que ir a mi casa Yo tenía que hacer mis business Tenía que tender Me tenía que llegar un paquete del Amazon Que luego me van a decir que no estaba en casa Y me cago en mi puta vida Tenía que planchar la ropa Tenía que mandar un mail En plan lograr escanes de hola bonitos Tomar leche de avena Y sin más Tenía que hacer mis cosas Y esta puta payasa no me ha dejado Venga, te pongo lo que necesitas de verdad Lo que te va a ayudar a estar de verdad Fitness La dieta del piquito cerrado Bueno, bueno Ahora tampoco os echéis todos encima, eh Que no me vengan todos los haters Que yo no promuevo cosas malas Para adelgazar No hay que dejar de comer Luego ha venido una chica Como que era maja Pero se la veía que tenía un problema ¿Sabes? Como un problema físico Que era coja, cojones Y me ha pedido una foto Y la tía esta se ha puesto en medio Con sus 60 seguidores en Instagram Y ha dicho que era para ella Para tener un like en Instagram Hay que ver que puedo correr en tus vances Y luego la pobre coja se ha ido corriendo Claro, la coja no podía irse corriendo Como ella ha podido No hay excusas para no hacer deporte No excuses Y si no puedes ir al gimnasio Pues haces deporte a aire libre O te apuntas a una carrera contra el cáncer Que anda que no hay cánceres Mi cáncer favorito Es ese que te da la camiseta rosa Porque es que me encanta el rosa Bueno y después de todo lo que le ha enseñado Me la encuentro ¿Pero qué es esto? Espi ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué quieres? Ser gorda es como estar encerrada en un ascensor Sudas, no te puedes mover Y estás sola Estoy hambrienta Con tanta motivación Que estaba yo con mi hamburguesa De un euro con queso Y que me ha pillado la hija de puta Y va y me la quitan A gritos Y yo ¿Me puedes gritar pero me puedes dejar mi hamburguesa? Por favor Que tengo hambre Dime una sola persona Gorda Que sea feliz y exitosa como yo Peter Jackson, Michael Moore T.T. Delgado Ores León Mira chica Menos inventarse nombres Y más sopitas No me gustan las cosas ¿Me lo vas a pagar? Hay dos tipos de gordas A las que les gusta mover el bigotillo Y las que te dicen que es por el tiroides Pero en realidad es porque les gusta mover el bigotillo ¿Pero qué os creéis? Que esto es un juego Que el fitness no requiere un sacrificio Esto es sudor y lágrimas ¿Qué os creéis? Que yo no tengo hambre Pero si es que yo también soy una persona Soy igual que vosotros Solo que más guapa y más delgada Mira Yo no intenté No intenté Jaque mate Yo no intenté Yo no intenté Gracias por ver el video.